Todos los que viven en Cuba, yo creo que sería una buenísima idea que retomen a su santo y a Dios y recen y pidan perdón todos aquellos que votaron todos los santos para la basura, que renegaron de sus creencias y de su manera de pensar por muchísimos años para obedecer los mandatos. Yo creo que eso sería una buena movida, que la gente sobre todo que vive en Cuba le pida perdón a Dios por todas esas cosas que hicieron, que retomen la fe, pidan a los santos y a Dios que acabe de una vez y para siempre este tormento que ha vivido la isla de Cuba 63 años.